¿Quién es Perfilan? ¿De qué se trata este software que te puede acelerar las ventas a aquellos profesionales inmobiliarios? Está conmigo Alfonso Aguilar, CEO de Perfilan. Para todos los que nos están escuchando en el podcast, los que nos están viendo ahora en video, totalmente en vivo. Un saludo con mucho gusto Alfonso. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Dime Poncho, con todo gusto Miguel. Gracias. Oye, pues Poncho, me gustaría platicar contigo primero. ¿Quién es Perfilan? ¿Cuál es su propuesta de valor? ¿Cuándo nace? ¿Qué valor ha agregado? Pero sobre todo, ¿puede acelerar las ventas? ¿Cómo? ¿Me puedes dar un resumen general de lo que son ustedes? Con todo gusto Miguel. Pues mira, realmente Perfilan es una plataforma de marketing automation, automatización de marketing que ayuda a empresas desarrolladoras inmobiliarias y agentes inmobiliarios independientes a acelerar sus ventas. Me gustaría platicarte precisamente cómo es que Perfilan ayuda a agentes inmobiliarios a hacerlo. Y para eso te quiero platicar de una clienta muy exitosa que tiene la plataforma de Perfilan. Ella es Olga, ¿no? Entonces, Olga es una agente inmobiliaria como hay decenas o cientos de miles en el país, en Latinoamérica. Olga durante meses estuvo invirtiendo en redes sociales, en Facebook, en Instagram, ¿no? Y estaba recibiendo muchos prospectos, ¿sí? Los prospectos digitales que se interesaban en sus anuncios. Entonces, resultaba que cuando ella les hablaba para venderles, pues no tenían el dinero suficiente o no contestaban el teléfono o dejaban mal sus datos, ¿no? Entonces, esto hizo que después de tres meses de estar invirtiendo, pues Olga estuviera muy decepcionada porque su dinero no le estaba generando resultados. Que resultados para un agente inmobiliario son ventas, ¿no? Porque los eventos le generan comisiones. Entonces, lo que hizo Olga, dentro de las opciones que tenía, es que creó una cuenta en Perfilan y una vez que creó la cuenta en Perfilan, empezó a recibir prospectos que estaban mucho más interesados en comprar, ¿no? Esto gracias a los algoritmos que tiene la plataforma que te permite identificar quién está más cerca de la compra, ¿no? Porque este proceso de marketing automation te lleva paso a paso a identificar quién de tus prospectos digitales tiene mayor calidad, ¿no? Lo que sucedió a final del día es que Olga, después de las primeras cuatro semanas de trabajar con Perfilan, generó su primera venta y, por ende, tuvo una comisión, ¿no? Ahora, de manera general, si hablando en términos de estadísticos, de resultados que tenemos en Perfilan en los últimos seis años, trabajando con más de 500 desarrollos de vivienda y más de 2.000 agentes inmobiliarios, te puedo platicar de que de cada 100 personas que se interesan en un proyecto, entre un 10 y un 20% van a tener una reunión ya con el agente y de este 10 o 20%, entre un 5 y un 10% se van a convertir en clientes, ¿no? Y me gustaría invitar a todos que nos están escuchando, a los que quieran, obviamente, ahondar más en lo que es Perfilan, entrar a Perfilan.com donde tenemos tutoriales, videos, webinars y todo lo relacionado a saber cómo funciona la plataforma para poder acelerar sus ventas. Ok, entonces, quisiera algunos datos, ¿se sabrá? Si yo entro a Perfilan, yo soy un profesional independiente que me dedico a este sector, ¿me cuesta algo? ¿Cuánto en promedio aumentan mis ventas o depende de qué factores? ¿Me puede explicar eso, por favor? Claro. Sí, lo más interesante de Perfilan, respecto a los resultados que puedes tener, ¿no? Es que siempre vamos a tener con qué comparar, ¿no? Y una persona que hoy quiera acelerar sus ventas y que le está teniendo problemas similares a los de Olga, puede muy fácilmente hacer una prueba con Perfilan, ¿no? Entonces, esta prueba te va a ayudar a que tú puedas empezar a generar resultados y los puedas comparar contra los que tenía, ¿no? En cuanto a costos, la realidad es de que cada proyecto es muy diferente, ¿no? Entonces, lo que yo te podría comentar es que, digo, a los agentes inmobiliarios que nos están escuchando, si va a depender mucho del mercado al que se dirija, ¿no? Entonces, para ver un costo en específico, para generar resultados, tendremos que hablar del proyecto en específico, ¿no? Ahora, para usar la plataforma, que es lo que te va a llevar a tener una mejor calidad en los prospectos que generas, tenemos una prueba gratuita de 30 días, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es entrar a demo.perfilan.com y a partir de ahí poder crear su cuenta, ¿sí? Ahora, pensando en estos resultados que hemos generado hasta la fecha, ¿no? Y pensando también en lo que ha sucedido desde que empezamos con el confinamiento, podemos identificar que los agentes inmobiliarios empezaron a utilizar cada vez más los medios digitales para poder vender sus propiedades, ¿no? Y esto los obligó, por lo mismo, de que el mercado se encuentra más en las redes sociales y en internet a enfocarse en prospectos con mayor calidad. ¿Sí? Entonces, realmente lo que los agentes inmobiliarios han encontrado a la fecha, ¿no? Y para eso perfilan es una gran herramienta, es que tienen que automatizar su proceso de marketing digital para poder identificar quiénes son los prospectos con mayor calidad. ¿Sí? Fue tan bueno este año 2020 para nosotros que llegamos a tener una penetración en el mercado en cuanto a las empresas desarrolladoras inmobiliarias de un 17%, llegamos a acumular un 17% de penetración en el mercado y cerramos 2020 con más de 2.500 cuentas creadas dentro de la plataforma. Bueno, excelentes datos. En 2020 cerraron con 2.500 cuentas, 17% de penetración. Esto tomando en cuenta qué cifra como el total del mercado. Sí. Realmente la cifra que nosotros manejamos está relacionada con todos los desarrollos inmobiliarios que hay en el país, ¿no? Estoy hablando nada más de México. Y realmente hay estimados diferentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos basamos mucho en lo que dice Infonavit, ¿no? La cantidad de desarrollos, o bueno, Infonavit te da un número de propiedades que se vendieron durante un periodo, utilizando créditos hipotecarios, ¿no? En este caso Infonavit y de ahí tomamos la cifra, ¿no? Esta es una cifra que está completamente relacionada con su portal, ¿no? Entonces, lo mejor yo creo que sería ahorita ver cuál sería la cifra. Ok, no, no importa si no está la cifra como tal, pero bueno, de esto el mercado tiene en el 17%. Pregunta David Ailar, ¿para qué tipo? A ver, déjenme leer su pregunta. ¿Para qué tipo de propiedades funciona este software? Ok, perfilan está diseñado para que tú puedas vender, o sea, venta, ¿no? Primero en venta, desarrollos inmobiliarios de vivienda. Llámense fraccionamientos donde hay lotes residenciales en venta o privadas. Llámese casas o departamentos. Sí, y bien, aquí lo que yo le recomendaría también a Víctor es que pudiera crear su cuenta para a partir de ahí él ya ir llevando este proceso, ¿no? De cómo puede perfilar a sus prospectos digitales y ir acelerando sus ventas. Ok, a ver, déjame ver si entendí bien, Poncho París, cerrando la entrevista. Sí, claro. Bueno, si nosotros nos metemos a perfilan y abrimos una cuenta, lo puede hacer cualquier persona, pero en específico, obvio, alguien que se dedica a la venta de bienes inmuebles, ¿es correcto? Tiene que ser alguien que... La puede ver cualquier persona exactamente, pero para que le sea útil y acelere sus ventas, debe ser un agente inmobiliario. Ok, entonces, este software que ustedes desarrollaron toma en cuenta distintos indicadores, me imagino a través de un algoritmo para determinar quién es el mejor prospecto y así tú puedas dar como tiros de precisión con los distintos prospectos. ¿Es así o no entendí muy bien? Exactamente. Sí, sí, lo que acabas de decir es correcto, ¿no? O sea, como el ejemplo que habíamos de Olga, ¿no? Olga le hablaba a cientos de personas que decían estar atentados en una propiedad, sin embargo, cuando Olga les hablaba, resultaba que estos prospectos pues no tenían el perfil correcto porque no tenían los ingresos necesarios para comprar su propiedad o porque sus datos estaban incorrectos, ¿no? Entonces, lo que la plataforma hace a través de este algoritmo que estamos comentando es identificar a través del perfil que tiene la persona y del comportamiento que genera dentro de esta plataforma todo en una calificación que nosotros le llamamos Lead Scoring, que es de 0 a 100, entonces tú ahí puedes imaginarte que un prospecto que está más cerca de 100 puntos, ¿no? Es el prospecto que tiene un grado de interés y un perfil mucho más cerca de comprar, ¿no? Y así, si va bajando la calificación, pues va teniendo una... pues menos perfil, ¿no? Menos probabilidades de compra, ¿sí? Ahora, si me permites complementar algo que creo que es relevante para conocer un poquito más a Perfilan, ¿no? Es que a la fecha hemos logrado trabajar con más de 350 empresas, ¿no? Y más de 2.000 agentes inmobiliarios y esto en seis países, ¿no? Trabajando, como te comentaba, en esta área de la vivienda que son departamentos casi lotores residenciales los países son en Latinoamérica, ¿sí? Es México, Perú, Panamá, Colombia, Ecuador y Guatemala, ¿no? Y gracias a la plataforma de Perfilan se han logrado vender más de 4.000 propiedades y totalizar ingresos para nuestros clientes de más de 550 millones de dólares, ¿no? Y algo que creo que es bien importante, sobre todo para un agente inmobiliario, es saber, pues, a dónde busca tener esos resultados, que también es parte de lo que hace rato comentábamos. La plataforma de Perfilan, nuestros clientes llegan a tener hasta un 3X, un 300% de mayor efectividad en ventas y lograr bajar esos resultados de un cliente. Estos 4.000 propiedades, me dijiste, ¿es correcto? ¿Esto en qué periodo? Esto ha sido en el periodo de los últimos seis años que llevamos trabajando con la industria inmobiliaria. ¿Y han sido también en los seis países donde están presentes? Sí, principalmente en México, porque realmente Perfilan empezó a trabajar fuera de México a finales de 2019, a mediados de 2019. Entonces, principalmente ha sido en México. Ok, para cerrar la entrevista, ¿cuál es su modelo de negocio? ¿De dónde obtienen los recursos? ¿Cobran comisión a la gente? ¿Cómo funciona este tema? Sí, Perfilan es un software que tú para utilizarlo tienes que pagar una suscripción, ¿no? El modelo de negocio se conoce como software as a service o software como un servicio. Entonces, dependiendo de lo que tú buscas, ¿no? Y también si tú trabajas solo o trabajas en una empresa, es el paquete que vas a contratar, ¿no? Tenemos paquetes que van desde los 390 pesos para agentes inmobiliarios al mes, ¿sí? Y hay paquetes empresariales que pueden llegar a costar 10 mil pesos al mes. Bueno, entonces, el modelo de negocio de Perfilan está relacionado con que nuestros clientes estén utilizando Perfilan durante toda la vida de sus proyectos. 300% de aumento en la efectividad. Interesante lo que me dice Poncho Aguilar, el CEO de Perfilan. Aquí te quisiera preguntar, ¿los datos de los perfiles, de dónde lo obtienen, lo tiene que cargar la misma persona o cómo es? Sí, el proceso de marketing automation es muy interesante porque viene de un concepto donde tú das valor y recibes valor, ¿no? Entonces, el interesado en comprar una propiedad lo que hace es ver ciertas características de la propiedad que está interesada en comprar, como por ejemplo, las amenidades, ¿no? Los prototipos, ¿sí? Pero para poderlos ver, tiene que dejar hacer ciertas acciones, ¿no? Como por ejemplo, contestar formularios, ¿no? Seleccionar en ciertos formularios también, opción múltiple, abrir correos, ¿no? Y diferentes cosas que le ayudan al prospecto a perfilarse mejor, ¿no? Y nos ayuda a nosotros a quienes estamos calificados. Muy bien, pues la verdad interesante, interesante y muy recomendable por las cifras que nos planteas, creo que es una opción para que todos estos agentes puedan acudir, ustedes se registren, vean cuál es el plan que me parece bien, aparte trayectoria, seis años, 350 empresas con las que han trabajado, más de 4 mil propiedades vendidas, 450 millones de dólares en cuanto a ventas en este periodo. Muy bien, pues la verdad, Alfonso Aguilar, CEO de Perfilant, te agradezco muchísimo que estés aquí, gracias también a los amigos que nos saludaron, Gaby Medina, Michelle, David Aguilar, Diana Villegas de Estafeta, Gaby Romero, Marta Claudia, gracias a todos por sus comentarios, y bueno, sobre todo a ti, Alfonso, muchas gracias por estar aquí en Ideas de Negocios. No, al contrario, mucho gusto, y bueno, nada más para finalizar, como les comentaba, los invito a que creen su cuenta en demo.perfilant.com, y gracias nuevamente, Miguel, por la invitación, y nos estamos viendo pronto. Vale, un abrazo.